Elegir losa, rotar, mov... Es como Tetris. No acabo. Ok. Unas rayas, unos como Tetris. Ay, como las borro. Me tardé mucho, en los siguientes niveles va a ser más difícil. Se me pagan bien. ¿Ya fue todo? Me gustó. Rápido y sencillo. Sin niveles, sí se va a convertir en la pasión de mi vida. Aunque tal vez pueda cambiar de losa, porque había unos a los lados. No se va a hacer nada. 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 ¡Suscríbete al canal! Arrgh, I just... Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 So many of us to work. Let's play. Me cago, los entrenamientos van a ser más caros Tengo que aventármelo Ah, mierda, mierda Este me va a cargar muchos, estoy cargado a la derecha Me va a cargar muchos vehículos aquí a la derecha Mierda, mierda Ah, ahí va también Necesito un nitro, si no va a valer en el último tramo Ay, no lo agarré, ya me lo hice antes de tiempo Vamos, vamos ¿Dónde este llego? Ah, rayos Malditos carros fantasmas Ya llegué, ya, ya, ya Ahí te...